Es muy divertido. Sí. ¿Qué está pasando? Son nuestros lockers. ¿Ya no? Yo los compré. ¿Dónde están nuestros casilleros ahora? Por ahí. ¡Oh, no! Lucharé por mi casillero. Eso es suficiente, Cindy. Vamos. No la voy a dejar así. Sí, es un poco horrible. Sí, se ven mal. Pero no tenemos otra opción. Hay una araña. ¡Le tengo mucho miedo! Creo que la araña estaba más asustada. Ahora sí es interesante. Como siempre, mal momento. Está bien, vamos. Veamos qué sucede en el próximo descanso. La geografía puede esperar. Es mucho más interesante. ¡Guau! Da un poco de miedo aquí. ¿Hay alguien gritando? Creo que me lo imaginé. Continuemos. Esto es mucha basura. No. Hay muchas cosas útiles aquí. Eso no parece útil. Lo arreglaremos ahora. ¿Qué tal esto? Bien. Parece que está bien. Ahora podemos empezar a construir nuestra habitación secreta. ¿Dónde empezamos? Siempre he querido una hamata. Ni una palabra más. Toma. Parece poco fiable. Es fiable. Mira. Tenías razón. Bueno, ¿dónde nos sentamos? Bueno, hagamos un sofá. Está bien. Mira, soy un gatito. ¡Miau, miau! Eso es lo que necesitamos. No terminé. Es algo rígido. Lo arreglaremos. Genial. Sí. Sí, es bueno estar aquí. Solo falta algo. Quizás una mesa. Lo tengo. Siéntate. ¿Libros? No quiero leer. No, esta es nuestra mesa. De acuerdo, entonces. Espera un momento. ¡Mira lo que encontré! Deberíamos empezar. Sí. Un último toque. ¡Listo! ¿Quieres un poco? Sí. Pero sería más cómodo comer de un plato. Entonces hagamos el nuestro. ¡Vamos! ¿Qué usamos? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡El globo! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora es nuestro plato secreto! Cindy, mira lo que encontré. ¡Oh! ¡Guau! ¿Es un mapa del tesoro? Mejor, es un mapa del mundo. ¡Guau! ¿Por qué no lo colgamos encima del sofá? No lo sé. Es un poco... aburrido. Creo que sé cómo solucionarlo. Ve a buscar la guirnalda y yo lo cortaré. Bueno, lo tengo. Está bien. Comprueba si funciona o no. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! Estoy ciega. No puedo ver nada. Así que funciona. Dame la guirnalda. ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? ¡Ah! Yo misma lo haré. ¡Ah! ¡Puedo ver! ¡Sí! Está bien. ¿Con qué empezamos? ¿Ah? ¿Qué hay de China? Pero eso es Australia. Bueno, está cerca. Muy bien. ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es bastante bien! ¿Ah? ¡Sí! ¿Por qué no nos marcamos? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Hmm! Creo que estamos listas. No está todo hecho. ¿Qué más? ¡Una pizarra con nuestras fotos! ¡Mmm! ¡Bien! Soy un poco fea en cámara. No es la cámara. Es que necesitamos arreglar el maquillaje. ¡Oh! ¡Bien! Ahora es mi turno. ¡No! ¡El mío! Necesitamos una zona de belleza. ¡Ah! Estoy de acuerdo. ¡Ah! Cindy, ¿no crees que es demasiado simple? ¡Oye! Quiero decir el espejo. ¡Ah! ¡Eso! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Mmm! ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Vamos a dibujar como niños pequeños? En realidad es una decoración para el espejo. ¡Oh! De acuerdo entonces. Parece ser bueno. Tal como en la escuela. ¡Sí! ¡Ja, ja! 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 ¿Pero cómo nos maquillamos? ¿De pie? ¡Ja, ja! Sí, tienes razón. Todas las sillas se han ido al sofá. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero vi algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso para qué? Solo un momento. Aquí tienes. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? ¡Magia! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eres como una princesa! Las dos somos princesas. ¡Ja, ja! ¡Muévete! Todo lo que tengo que hacer es poner lápiz labial. ¡Muévete! En realidad, también tengo que ponerme lápiz labial. ¡Ah! ¡Hmm! ¡Ah! ¡Lo has arruinado todo! ¡No! ¡Tú lo arruinaste todo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, voy a arreglar tu maquillaje ahora. ¡Espera! ¡Vamos a piedra, papel o tijera a saber quién se maquilla! ¿Sí? Está bien. ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Bien, ve! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! 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 ¡Mira lo que dibujan mientras te maquillabas! ¡Es hermoso! Solo que no estoy ahí. ¡Mmm! ¿O tú? ¡Está bien! ¡Te dibujaré! ¡Mira! ¡Esa eres tú! ¡Y esa soy yo! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¿Sabes qué sería aún más genial? ¡Colgar el tablero en la pared y decorarlo! ¡Sí, también podemos imprimir el tablero en la pared y colgar nuestras fotos! ¡Oh, sí! ¡Hagamos selección de imágenes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Imprimamos esa! ¡Me veo un poco rara aquí! ¡Qué tal esta! ¡No me veo bien ahí! ¡Esta tampoco es buena! ¡Por qué no tomamos fotos nuevas! ¡Oh! ¡Esa es una buena idea! ¡Eso significa que no me maquillé para nada! ¡Sí! Bueno, ¿cómo las colgaremos si están en el teléfono? Tengo una idea. ¿Es ilegal? Por supuesto. Supongo. Me conectaré. ¡Listo! ¡Corramos antes de que nos vean! ¡Me puse tan nerviosa! Al menos ahora tenemos fotos geniales. ¡Sí! ¡Démonos prisa y colguémoslas! Creo que eso es todo. Sí, la habitación secreta es perfecta. ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Hemos estado toda la tarde aquí! ¡Sí! ¡Resulta que faltamos a dos exámenes! ¡Sí! ¡Eso es genial, ¿no? ¡Genial! Pero perderse el nuevo video de Teen Times no es genial. ¡Sí! ¿Qué opinas? ¡Auch! ¡Oye! ¡Ewold! ¿No tienes tu propia cama? De hecho, está sucia. ¿Sucia? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Silencio! ¡Tranquila! ¡Está bien! ¡Estoy tan harta de esto! ¡Ah! ¡Oh, qué asco! ¡Quiero mi propia habitación! ¡Oh! ¡Au! ¡Eso es! ¡Construiré un cuarto secreto bajo mi cama! ¿Qué? ¡Yo también quiero una habitación secreta debajo de la cama! ¡Mi habitación será mejor! ¡No, será la mía! ¡No, la mía! ¡La mía, la mía, la mía! ¡Y un millón de veces la mía! ¡Igual ayúdame! ¡No puedo! ¡Ya estoy en la habitación secreta! ¿Ah, sí? Comencemos el concurso para saber quién es la persona más fuerte quien se inscribe. ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerlo! Necesitas poner todas estas cosas en la cama. Psst, fácil. ¡Yo soy el más fuerte! ¡Ah, quédate lejos! ¡Ah! ¡Y aquí está el ganador! ¡Sí! ¡Soy el más fuerte! ¡Sí! ¡Wow! ¡Espera un segundo! ¡Le construí la habitación! ¡Esa chica astuta Cindy! ¡Y comenzamos el concurso para ver quién es el más lindo! ¡Tienes que poner mi cama sobre la madera para esto! ¡Ya sé que soy la más bonita! Tendré que hacerlo yo mismo. Está bien. ¿Sí? ¿Eso es? Está bien. Bien. ¿De acuerdo? Ajá. Ahí. Bien ajustado. Y ahora pintura. ¡Eso es! ¡Estupendo! ¿Qué tiene Cindy ahí? ¿Qué te parece? Genial. ¿Qué tienes ahí? ¿Eso es todo? Creo que me han robado. ¡Era tan hermosa! ¡Claro! ¡Me han robado! Voy a tener una habitación genial. Estará celosa. ¡Vamos! ¡Claro! Está bien. Ahora agreguemos un poco de comodidad. Un estante estaría bien ¿Qué tal si hago un estante con una patineta? ¡Ingenioso! ¡Está bien, sí! Esta va a ser la mejor broma de todas ¿Qué pasó? Creo que me perforé la mano ¿Qué te voy a hacer? Cóstenlo, saldré a buscar una bandita ¡Corre! ¿Qué te voy a hacer? Bien, ¿cómo está mi mano? La tengo ¡Oh, tú! ¡Eso es! Me darán un premio Nobel por esto ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Bien, bien, bien! ¡Correcto, cortinas! ¡Bien! ¡Un estante! ¡Bien, bien, bien! ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué es ese delicioso olor? ¡Wow! ¡Una presa! ¡Dame otra pieza, codiciosa! ¡Debo estar viendo cosas! ¡Ah! ¡Y Walt, tú! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Está bien! Sabrás cómo robar dulces ¿Algo más? ¡Está picando! ¡Ah! 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 ¡Aprenderás a no robar! ¡Está faltando algo! ¡Voy a hacerme un cielo de verdad! ¡Vacía! ¡También vacía! ¿Qué hago con ellas? ¡Correcto! ¡Me voy a hacer una guirnalda de latas! ¡Ahora tengo mi propio cielo! ¡Ah! ¡Eso es lo que llamo producción sin desperdicio! ¡Cindy! ¡Ronca como un anciano! ¡Lindas pantuflas! ¡Estas pantuflas son perfectas para mis controles! ¡Bewalt! ¿Cindy? ¿Por qué haces tanto ruido? ¡Era yo planchando mis calcetines! ¿Ves? ¡Está bien! ¿Dónde están mis pantuflas? ¿Pantuflas? ¡Ni idea! ¡Nada! ¡Voy a construir una casa para Barbie! ¡Me encanta Barbie! ¡Está bien! ¡Entonces empecemos! ¡Y el último toque! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 Entonces... ¿Con quién juego? ¡Correcto! ¡Me haré un amigo! ¡Mi amigo tendrá la mejor ropa! ¡Y bien, Izzy! ¿Luchamos? ¡Me rindo, me rindo! ¡Me recuerdas a alguien! ¡Claro! ¡El chico más genial de todos! ¡Yo, yo, amigo! Así que sí, me acerco a ella y ronco como un anciano, ¿puedes imaginarlo? Entendido, sin distracciones. ¿Cómo es eso? ¡Eso no es justo! ¡Era más divertido con Cindy! ¡Ella, a diferencia de ti, es una verdadera amiga! ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Lily! ¡Qué top tan bonito tienes! ¡Gracias! ¡Oh, bueno! ¡Es aburrido jugar solo! ¡Cindy! ¡Encontré tus pantuflas! ¡Wow! ¡Gracias! ¿De dónde salieron estos clavos? ¡No tengo idea! ¡Algún tipo de magia! ¡Por cierto! Tengo una PlayStation. ¿Quieres jugar? ¿Qué tal? ¿Un día de spa? ¿Y si...? Bastante bien, ¿no? Sí, luego jugamos con las Barbies. Las amas, ¿no? ¡Correcto! ¡Las amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!